Buenas tardes, hola, bienvenidas, bienvenidos a este punto de encuentro. Mi nombre es Diana Nieto y estoy acompañada de Carolina. Y hoy el tema que nos ocupa es masaje infantil. Bien, vamos a dar unos minutitos para que la gente termine de conectarse. Hola Ángela, que te vemos. Qué bien, qué gusto. Estupendo. Bueno, pues dejamos unos minutos de cortesía y paso a presentar este punto de encuentro. Mi nombre es Diana Nieto y el punto que vamos a llevar a cabo hoy lo va a llevar a cabo Carolina Boceta, que nos va a acercar el masaje infantil y todo lo que es la realidad en relación a la prematuridad y lo que son los cuidados centrados en el desarrollo. Va a ser una sesión muy bonita, así que esperamos que os guste y que la disfrutéis, tanto si estáis en directo como si la tenéis que ver en diferido, que entonces, bueno, pues nos quedaremos con ese sensabero, si os ha gustado. Pero, bueno, a priori vamos, como os decía, esperamos unos minutitos a dar pie a unos minutos de, bueno, pues para dar pie a que la gente que esté a lo mejor conectándose se pueda conectar. La sesión recordamos que la vamos a grabar, ¿vale? Luego la va a quedar colgada en el YouTube, en el canal de Aepi. Carolina ha preparado una presentación estupenda que os va a gustar muchísimo. Si os proponíamos que todas las dudas que vayan surgiendo, pues si os parece, las vamos a lo mejor canalizando en el chat y para evitar las interrupciones durante la sesión, pues cuando Carolina termine, pues las vamos trasladando. Bueno, yo creo que siempre es una manera más efectiva, ¿vale? Para que los tiempos, como también sabemos que ahora ya estamos todos más familiarizados con el Zoom y con estas sesiones, pero para que sea más efectivo, ¿vale? Bueno, pues... Vale. Bien, bienvenidas a aquellas que os vais incorporando, bienvenidos. Y yo creo que este tiempo de cortesía, a lo mejor puede ser un minutito más y si no ya empezamos, curra, si te parece, ¿no, Carolina? O empezamos ya... Sí. Venga, si queréis... Mientras dejamos un minuto y vienen... Vale. Estaba pensando... Bueno, hola, soy Carolina. Y antes incluso de que me presentes y todo esto... Vale. Bueno, pues estaba pensando en invitar a todos los que están aquí, que al final, después de un lunes, una jornada de trabajo, llegamos rápido, corriendo, sin muchas veces a lo mejor saber el tiempo que vamos a poder estar conectados. Vale. Pues a simplemente respirar un momento. Para esto que no... Tomar contacto un poco con nuestra respiración, con el momento en el que estamos ahora. Podemos incluso contar mentalmente hasta cuatro, inspirando. Y al soltar el aire, dejar nuestra mente, liberarla de las preocupaciones con las que veníamos o lo que luego tenemos que hacer, respirando, conectados con nuestra respiración. Conectando con este momento en el que hemos tomado la decisión, pues de compartir, de escuchar esta charla. Y tomando otra respiración profunda, sintiendo cómo estamos, cómo está nuestro cuerpo. Pues abrimos los ojos a este espacio que nos regala AIPI, la Asociación Española de Intervención para la Primera Infancia. ¡Qué regalo, ¿no, Carolina? O sea, vamos a atropellar... Y con esto, por lo menos... Así por todos lados. Gracias, gracias por ese punto, ¿no? De conectarnos y de estar aquí un poquito presentes. Gracias. Bueno, pues ahora ya yo creo que si quieres, curra, si quieres, la grabación ya la podemos poner a grabar, ¿no? Y así ya, bueno, pues se han perdido nuestros compañeros este puntito, ¿no? Pero a nosotros nos ha venido muy bien. Muchas gracias. Vale, pues venga, pues ya con la sesión ya grabando, os damos a todos y a todas la bienvenida a este punto de encuentro que vamos a hablar hoy sobre masaje infantil, prematuridad, cuidados centrados en el desarrollo. Desde AIPI, mi nombre es Diana Nieto y tenemos la suerte de contar hoy con Carolina Goceta. Carolina es madre de tres hijos. El tercero de ellos nació de forma prematura ya hace ya cerca de 16 años, ¿no? Y fue entonces, Carolina, si me equivoco, cuando conociste el masaje infantil, ¿no? Y tras unos años te formaste como educadora de masaje infantil. Ahora es instructora, ¿verdad? Si no digo mal la terminología, es instructora, ¿verdad? Por la Asociación Española Internacional de Masaje Infantil. Y fue cuando empezaste a difundir los beneficios a través de cursos individuales, cursos grupales y también a familias de bebés que hayan nacido de forma prematura, ¿no? O hospitalizados en el hospital, ¿no? En el hospital en concreto en Puerta de Hierro, a través de las escuelas de padres. Desde que nació tu tercer hijo, también has ido profundizando en otros temas relacionados con la infancia y con la maternidad. Y en los últimos años, pues, nos has hecho ese pequeño regalito al inicio, ¿no? Porque, bueno, te has formado en mindfulness, en embarazo, en parto, en crianza y también en educación, ¿verdad? Mindfulness un poco en toda esta primera etapa de maternidad y crianza. Qué importante, qué importante. Y, bueno, hasta que llegó la pandemia, realizabas cursos de masaje infantil, acompañabas a grupos de crianza, ¿no? Con mamás, con papás, con sus bebés, pero dado que, bueno, pues, esta situación nos ha acogido a todos, ahora estás acompañando y ofreciendo apoyo emocional de manera individual, ¿no? A través de sesiones, ¿no? Durante, bueno, acompañando a familias, a madres durante el embarazo y la crianza, ¿no? Es así. Bien, pues, hoy, darte las gracias por tu tiempo y por toda esa sesión que nos vas a regalar, ¿no? Porque, de alguna manera, lo que quieres es compartir tu experiencia con el masaje infantil y cómo puedes, bueno, pues, cómo esa experiencia va a facilitar y va a ayudar a muchas otras familias, ¿no? Desde los cuidados centrados en la familia, ¿verdad? Si me dejaba alguna cosita, pues, puedes añadirla, pero, de nuevo, darte las gracias por estar aquí, por compartir con nosotras, nosotros. Pues, muchísimas gracias, Diana, y, pues, también muchas gracias a la situación de intervención en la primera infancia por invitarme. Bueno, pues, espero, con muchas ganas de compartir con vosotros mi experiencia y, bueno, pues, de poder aportar también mi granito de arena a todas aquellas familias, pues, que estén atravesando un momento duro en la crianza de sus hijos porque se enfrentan a desafíos inesperados y también a poder aportar algo de ayuda también a todos esos profesionales que trabajan con estas familias y que, además, quieren darle un enfoque proceso de, pues, eso, centrado en el desarrollo del niño en la familia. Entonces, bueno, pues, voy a empezar a compartir una presentación, a ver si todo va bien, que yo con esto no tengo mucha experiencia. Seguro que sí. Vale, se ve bien, ¿no? Y, a ver, ahí, perfecto, estupendo. ¿Sí? Se ve perfectamente. Vale. Vale. Bueno, pues, pues, quiero empezar a hablar de este, del masaje infantil y los cuidados centrados en el desarrollo, primero encuadrando un poco a qué me refiero cuando hablo de masaje infantil. El masaje infantil, pues, que yo he vivido, que he conocido con mi hijo y en el que luego me he formado. Porque supongo que aquí habrá mucha gente, cada una haya tenido, a lo mejor, un contacto diferente con esto del masaje. Entonces, bueno, pues, el, a ver, si esto, vale, que no me iba el ratón, vale. Y el masaje puede entenderse como una moda, por lo visto ya está hasta muñecos, ¿verdad?, que vibran cuando les das masaje. Para muchos de los, a lo mejor, los que estéis aquí escuchando, pues, el masaje es un método terapéutico que utilizas, pues, cuando un niño tiene alguna alteración del desarrollo y necesita terapias para su movimiento. O quizás simplemente un conjunto de, pues, de técnicas de estimulación que relajan también al bebé, pero que, bueno, pues, encuentras en cualquier lado, ¿verdad?, en YouTube o en un manual y ya está. Puede que el masaje tenga un poco de todo esto. De hecho, en los últimos años, en los últimos 30 años, yo creo que el masaje se ha dado a conocer muchísimo más. Hasta en los centros de salud, a veces ahí se organizan cursos de masaje. Pero realmente el poco lo quiero poner en que el masaje infantil con el que yo entré en contacto y del que realmente me quiero referir, tiene que ver con vínculos, tiene que ver con herramientas de comunicación y de conexión entre la persona que da el masaje y el bebé. Todos sabemos la importancia del contacto físico, todos la hemos vivido, lo maravilloso que es un abrazo. Y, bueno, no te cuento ya en estos tiempos de pandemia, ¿verdad?, hemos podido experimentar la importancia, desgraciadamente por su ausencia. Pero todos tenemos experiencia de lo que podemos comunicar con un abrazo, con el contacto físico. Y realmente esto no es porque sí, sino que es que tiene una base biológica que yo cuando la conocí, quizá porque tengo formación de ciencias, a mí me pareció fascinante. Y que me parece valioso comentarlo, y es que ya desde el momento en el que nos estamos formando, ya desde que somos un simple embrión, resulta que hay una de nuestras capas embrionarias, el electrodermo, de la cual se va a formar tanto la piel como el sistema nervioso central, y el sistema nervioso periférico. Es decir, que ya desde que somos un embrión, hay una comunicación directa entre la piel y todo nuestro sistema nervioso. Y, vamos, esto me parece evidente que tiene que ser así, porque es que la piel cumple unas funciones importantísimas. Y es que ya desde las ocho semanas la piel tiene una diferenciación altísima. Primero tiene que estar en el líquido amniótico, luego salimos al exterior. Con lo cual, ¿cómo no va a ser importante el sentido del contacto? En la segunda mitad del siglo XX es cuando más se ha empezado a conocer esta importancia del piel con piel. Porque es que cada vez que tenemos ese contacto piel con piel, es que realmente es información que le está llegando directamente a nuestro sistema nervioso. Y realmente es el sentido más desarrollado cuando nacemos. y por eso es una herramienta del masaje infantil valiosísima para poder comunicarnos con nuestros bebés. Toda la importancia del sentido del tacto, del contacto físico, pues realmente se ha investigado, se ha profundizado mucho más, y se ha difundido mucho más en la segunda mitad del siglo XX. Y en esta difusión ha contribuido mucho un ginecólogo y etcétera fuertes, que igual muchos conocéis, la habéis oído hablar, porque revolucionó un poco todo el tema de cómo se entendía el nacimiento. No era solamente la mujer lo que paría, sino un ser nuevo, el que nacía. Y escribió, ha escrito libros de nacimientos sin violencia. Bueno, pues este médico estuvo en la India en los años 70 y observaba cómo las mujeres estaban muy acostumbradas en su día a día a dar masajes a sus bebés. Y cómo estos bebés lloraban menos, parecían más tranquilos, pero también a la vez más despiertos, y le fascinó todo esto. Y entonces estudió y fotografió a una mujer india haciendo masajes a su hijo. Esta mujer se llamaba Santala y cuando llegó a Occidente escribió un libro Santala, el arte tradicional del masaje para bebés. Y por eso esto del masaje Santala viene de ahí, de una mujer india. Bueno, pues dentro de este libro hay un párrafo que a mí me parece precioso y que habla sobre que hay que alimentar al niño, pero no solamente con leche. Hay que alimentarlo con abrazos, con calicias, con masajes. Hay que hablar a la piel del niño, a su espalda, a su vientre, porque también tienen sed, tienen sed de contacto físico. Y es que es como si al tocar al bebé estuviésemos hablando a todo el organismo, a todas las neuronas. Bueno, posteriormente, una mujer, Himala Maglur, americana, también en los años 70, está en la India en un orfanato y también observa cómo las niñas mayores dan masajes a los masqueteños. Y ella pudo experimentar en un momento en el que cayó enferma cómo las mujeres le acompañaban también dándole masajes. Entonces, cuando volvió a Estados Unidos, profundizó, investigó un poco más y con lo que ella conocía, con lo que había investigado, creó un método que fuese sencillo y fácil de enseñar a los padres y de difundir. Y entonces, pues, creó también la primera asociación de masaje infantil y este masaje, este método que ella creó, estaba basado en el masaje santala, en movimientos de masaje sueco y también tenía conocimientos de reflexología y un poco de yoga. Entonces, lo enriqueció con todo esto y empezó a difundirse, a extenderse, hasta que nació, bueno, hay poco la Asociación Internacional de Masaje Infantil, que en el año 94, pues, llega a España de la mano de Mercier Simón, pues, igual, cuando tiene una de sus hijas y, pues, empieza a investigar y disfruta y vive el masaje infantil. Bueno, este es el masaje que yo he vivido, con el que yo luego me formé y la misión de las asociaciones de masaje infantil es promover una nutrición afectiva, una comunicación afectiva. ¿Cómo? Pues, a través de formación, a través de educación, a través de investigación, con el fin de que los padres, las madres, que los cuidadores y también los niños sean amados, valorados y respetados en todo el mundo. Y con esta misión, digamos, con esto en nuestro interior, con esta vivencia, es con la que, pues, vamos difundiendo este tipo de masaje. Evidentemente, ya hemos dicho que, pues, que el piel está en conexión directa con el sistema nervioso y, por tanto, el masaje infantil tiene muchísimos beneficios a nivel fisiológico. Voy a mencionarlos muy brevemente, porque es que no tendríamos tiempo, sería una sola sesión, pero, pues, estimula el sistema respiratorio, ayudando a la madura, el sistema neurológico, ayudando a la minimización de las neuronas, el sistema digestivo, ayudando, aliviando en todo lo que son gases cólicos en el bebé. Ayuda también en la regulación hormonal, equilibrando las hormonas del estrés, las hormonas del placer, ayudando a que el bebé pueda regularse y estar más en equilibrio. Pero sobre todo, como mencionaba, es un masaje de interacción, es un masaje de vínculo, de vínculo afectivo, es una herramienta de relación y comunicación estupenda, que invita a escuchar, a observar al bebé, a conocer todo su lenguaje no verbal, que va a favorecer la construcción de un apego seguro. Y en este contexto, claro, con todos estos beneficios, pues, ¿quién mejor que dé el masaje que la madre o el padre? Y la persona que esté más cerca, que necesite crear esos lazos de unión con el bebé. Entonces, en este caso, no es el profesional, no somos los instructores. Entonces, nosotras, como veis en la foto, pues, tenemos a nuestro muñeco de masaje, mi muñeca se llama María, y en la muñeca yo voy mostrando los movimientos de masaje. De esto hablaremos un poquito más adelante, de cuál realmente es el papel del profesional, que apoya a la familia o del instructor de masaje. Bueno, hasta aquí, quería, no quería dejar de encuadrar a qué me refiero cuando hablo de masaje infantil, porque como eso, cada uno podemos tener una idea muy diferente, pues, por lo menos para tenerlo esto en la cabeza a partir del resto de la presentación. Y en los siguientes minutos quiero transmitiros un poco, pues, el contexto emocional, todas esas vivencias en la que, bueno, yo me encontré, pero luego compartiendo con otras madres, con situaciones similares, pues, ese contexto emocional que atravesamos los madres, los padres, los padres, cuando nos enfrentamos, pues, a un nacimiento inesperado, o a que nuestro hijo nace, pues, con alguna alteración o con un desafío al que nos tenemos que enfrentar y que nos pilla desprevenidos. Y, bueno, he querido utilizar fotos de mi hijo de aquel momento y fotos mías de mi marido. Y también quería comentarlo, bueno, realmente nosotros tenemos muchísimas fotos, nosotros no queríamos perdernos ni un minuto. Era una sensación de esto es lo que nos ha tocado vivir y, sinceramente, en aquel momento no sabíamos lo que podía durar o no. Entonces no queríamos perdernos ni un solo día. Si alguna de las que estáis aquí y habéis pasado por UCI, neonatal, UCI pediátrica, pues, lo menciono, pues, porque pueden ser fotos que puedan impresionar un poco yo. Cuando de repente veo, sin esperarlo, una foto de un bebé que está hospitalizado con los cablecitos y todo, a mí se me hace un nudo en el estómago. Y, bueno, pues, quería simplemente avisaros a mí. Este es mi hijo Jorge. Hace, pues, casi 16 años. Aquí tiene ya 28 días. O menos dos meses. Y, bueno, pues, Jorge nace en marzo del 2005 a las 26 semanas más 6 días. Una de las cosas que aprendo y que aprendemos cuando llegamos al hospital es que para un gran prematuro cada día cuenta. Y entonces son muy precisos a la hora de señalar un día más, un día menos. Aunque luego todo el mundo le conocía y se referían a él por 27 semanas. Otra cosa que aprendimos es que, bueno, que habíamos tenido muchísima suerte porque pesaba más de un kilo. Y que para esas semanas, para ese tiempo de gestación, eso era estupendo. Y luego ya la curiosidad de que medía 37 centímetros, que era lo que medía el nenuco que teníamos en casa. Entonces, bueno, era una sensación... Eso era, claro, la longitud de extendido. Como siempre están encogiditos en ranita, la sensación era, vamos, que medía la mitad. Y, bueno, pues, en aquel momento yo empiezo con pinchazos, con contracciones y voy a la paz. Dejamos a nuestros hijos, como ha dicho Diana, Jorge es el tercero, y a nuestros dos hijos los dejamos con los abuelos. Y yo, vamos a la paz, bueno, pues con la expectativa de que me dejan a dejar ingresada con alguna medicación que me den las condiciones. Los dos hijos nacieron a término y sin ningún problema. Y es verdad que las semanas anteriores me sentía muy cansada, pero, bueno, trabajando a media jornada con dos niños embarazadas, pues lo das por esto es lo normal. Claro, cuando llegamos allí, pues me exploran, aquello de repente empieza a revolucionarse un poco. Y empieza ya un poco el ir y venir. Y cierta confusión. Y los informes. ¿Y dónde están los informes del niño? ¿Informes? Pues, ¿cómo que no venís con informes? Nos llevaban en un hospital privado, pues rápidamente mi marido llamando al ginecólogo a ver si podían mandar los informes. Cuando le contamos la situación, el comentario que le sale al ginecólogo es, uff, no sale delante, es muy difícil, uff. Menos mal que en ese momento eso mi marido no me lo comparte. Pero, bueno, pues empiezo a sentir miedo, incredulidad por lo que está pasando, incertidumbre, y ya empiezo a sentir culpa. Culpa por qué no he ido antes. Por qué no he ido al primer pinchazo que he tenido por la mañana y he esperado hasta las cinco de la tarde. Por qué, bueno, estos por qué es que te empiezan a saltar en la cabeza. Pues, nada, te dicen que estoy prácticamente dilatada, que no saben si podrán hacerme un cerclaje. Ya empezamos con terminología médica, un cerclaje, sí, que me van a intentar cerrar el cuello del útero para intentar retrasar el parto. Y por si acaso le van a dar, me ponen corticoides para ayudar en la maduración de los pulmones del bebé. Me llevan en camilla rápidamente, de repente por el camino, una enfermera que se acerca y empieza, ay, pobre, pobre, tú eres la de las 27 semanas. Yo la miro como diciendo, ¿de qué me está hablando? Un enfermero que me va hablando y me va contando que me está llevando hacia el paritorio, hacia el quirófano. Y yo no me entero de lo que me dice, pero sí en un momento me dice, y sobre todo, no es culpa de ti. Aquello fue un pequeño momento de alivio y también de sorpresa, porque yo no había dicho de no. Y bueno, pues se me debía notar ese sentimiento de culpa. Cuando entro en quirófano, cuando entro en quirófano, empezaban a venir ginecólogos, pediatras, residentes. Vamos, no había ahí diez o dos personas, por lo menos no había nadie. Pero el caso es que al verme tan rodeada, mi pensamiento es, bueno, con tanto profesional a mi alrededor, aquí no puede salir nada. Y bueno, pues me informan que si no pueden hacerme un cerclaje, pues que será una cesárea, porque el bebé pues tiene los pies orientados ya al canal del parque. Así que desde ahí ya me duermo. Y realmente el posparto lo vive su padre. Y lo que vive, pues es primero una vorágine. Estas son ya las nueve de la noche. Y a la puerta del quirófano, pues, pum, ve salir una incubadora a toda velocidad. Se adivina un bebé dentro. Y le van diciendo, no, nos lo llevamos en plantas de edificio, tal cual. Sale el ginecólogo. Todo ha ido bien, ha sido una cesárea, pues hemos tenido que ser una cesárea. Sale la pediatra. Tú eres el padre de 27 semanas. Mi marido, pues, con cierta inconsciencia y con información que no salen bien de que le están hablando. Bueno, pues sí, bueno, pues, si sabéis cómo se llama el bebé, le tienes que ir a registrar en esta planta, en este piso. La verdad es que menos mal que teníamos el nombre del bebé ya para entonces y sabíamos que se iba a llamar Jorge y ya le llamábamos por su nombre. Bueno, pues todo esto, claro, con sorpresa, con miedo, pues por fin le permiten entrar al cine, a cuidados intensivos. Y esta es la primera foto que hace, pues, de nuestro hijo. Pues intubado, con cablecitos, con las muñecas, pues, pues, sacadas y con las máquinas de alrededor, ¿verdad? Todo el ambiente de cuidados intensivos, las máquinas que quitan, todo lleno de incubadoras. Y luego, de allí vete a maternidad, ya le dejan entrar en reanimación. Esto ya son las 12 de la noche, yo me voy despertando, por lo menos me transmite, no te preocupes, todo ha ido bien. Jorge está estable, está en cuidados intensivos, pero está estable. Y, pues, sale y vuelta a casa. Vuelta a casa con el shock, comparte las fotos con los abuelos, trata de explicar a los niños, bueno, pues, que su hermanito ya ha nacido y que ha nacido muy pronto y que mamá y hermanito se quedan un tiempo en el hospital antes de venir a casa. Uf, bueno. Y, pues, en este contexto es en el que nosotros llegamos y me consta que, pues, que hay muchas, muchas madres y padres que aterrizan de esta manera también con alguno de sus hijos. Y, bueno, empezamos a vernos invadidos por palabras, por terminología médica que nos suenan graves y que nos suenan serias. Aquí, pues, este es nuestro hijo, pues, con cuatro días, más o menos, pues, que le están dando ultravioleta porque tienen la bilirrobina alta. Luego, a los diez días que le operan de ductus. Y, claro, son todo términos, pues, que más para bien o para mal, pues, está internet, ¿verdad? En el 2005 ya estaba, ya funcionaba muy bien. Y para bien o para mal está. Y yo, desde luego, era de las que me metía. De las que me metí a ver qué era cada cosa que me decían y cada diagnóstico que me daban porque quería saber, quería conocer. Esto de saber y conocer me daba como cierto control sobre lo que estaba ocurriendo porque te sientes tan que estás en manos de los médicos y que tú no puedes hacer nada que, bueno, pues, quizá mi manera de situarme, trataba de situarme en un punto quizá más racional, más de control para poder sobrellevarlo. Y recuerdo en un momento dado, pues, que conseguí hablar con la doctora que llevaba nuestro hijo pues, para preguntarle en aquel momento no me acuerdo si era porque le daban cafeína, si porque le iban a transpondir, en fin. Y entonces, recuerdo que la doctora me decía, uff, es que si tengo que explicarle a cada padre, a cada madre, lo que, el regomiento que damos a su hijo es que no terminó nunca. Uff, tú, dedícate a ser madre. A mí aquella frase en aquel momento, a mí me sonaba como algo, un poco a chino, decir, bueno, ¿cómo que me dedicas a ser madre? Efectivamente, es que soy su madre. Y como soy su madre, yo quiero saberlo todo. Eso fue parte dentro de ser madre. Yo no entendía a qué se estaba refiriendo. Bueno, pues, esto por un lado, estas vivencias, ¿verdad? En el hospital, pero por otro lado, teníamos también que adaptarnos en casa y adaptarnos, pues, con cambios, cambios de prioridades, cambios en nuestras rutinas. Ahora, yo iba por la mañana al hospital, por la tarde iba mi marido y así yo podía quedarme con nosotros dos, con nuestros dos hijos, intentando hacer tangible a los niños todo eso. Entonces, recuerdo, pues, que les dijimos que hiciesen un dibujo a su hermanito y entonces, bueno, pues, en la foto, la foto de arriba, ese es un dibujo de los tres cerditos que le hace el mayor y luego, pues, el de tres años le pinta también algo y lo ponemos en la incubadora. Grabamos un vídeo cuando ya está en Cuidados Intermedios para que puedan hacerse una idea de qué pasa con su hermano, dónde está y cómo es. Pero, bueno, pues, claro, vivimos todo con muchos altibajos porque las que habéis pasado por esto ya sabéis que son dos pasitos para adelante, un pasito para atrás y vas ahí, uff, y todo lo que esto, pues, también genera, ¿verdad? También de la tensión diaria, la tensión diaria de la primera llamada, la primera llamada que hacíamos a Cuidados Intensivos para ver qué tal había pasado la noche. Estás ahí con el nudo de, ay, qué colegiente, estaba lleno. Te relajabas y luego hasta que llegaba al hospital. Yo recuerdo días en la carretera de Colmenar, como que ya sé un poco de atasco, bueno, eso era suficiente para hacerme, bueno, llorar a lágrima viva hasta que conseguía llegar y ver a mi hijo. Y, bueno, pues, claro, en la relación de pareja también distintas emocionalidades y la verdad es que en nuestro caso tuvimos un inmenso apoyo el uno para el otro, pero no dejábamos de estar un poco en dos mundos diferentes. Mi marido el tercer día tenía que volver al trabajo, ni excedencia ni nada, no existía. Y luego, pues, las decisiones laborales que teníamos que tomar porque yo estaba viviendo mi baja por maternidad en el hospital y cuando saliese del hospital prácticamente me tenía que incorporar. Bueno, y esta foto la he rescatado. Esta es la primera foto que nos hicimos al llegar a casa. Y me ha hecho gracia porque ahora lo de las mascarillas nos parece muy común. Pero, claro, en aquel momento, pues, como ellos iban al cole y a la guardia, pues, quisimos tener la precaución y nos recomendaron, pues, que se posesen mascarillas los primeros días cuando estuviesen con su hermanito. Entonces, bueno, me ha hecho gracia. En esta experiencia juegan también, por lo menos, yo viví como un papel fundamental, el papel de los enfermeros y enfermeras y auxiliares, porque es que prácticamente juegan un papel de salud. Ante la ausencia casi total, por lo menos en aquel entonces, de apoyo psicológico, pues, cualquier cosa que te decían, cualquier tono, ya fuese un poquito más suave, te sentías acogida. Un poquito más brusco, bueno, te sentías fatal. Porque, claro, sobre todo los padres, estábamos allí, bueno, pues, con nuestra montaña rusa emocional, con nuestra sensibilidad a flor de piel. Y cualquier cosa que el enfermero, la enfermera hacía, decía, uf, se nos podía quedar clavado para bien y para mal. También vivíamos muchos momentos de, pues, también de desconcierto y de frustración. Porque, bueno, aquí estamos en la UCI, haciendo piel con piel con Jorge. Y la verdad es que, bueno, en la UCI solamente podíamos estar dos horas al día con nuestro bebé, pero nos hablaban de lo maravilloso que era el piel con piel y prácticamente el tiempo que estábamos allí, si el bebé lo permitía, nos lo ponían. Pero de repente, a las dos semanas, pasamos a cuidados intermedios, vigilancia intensiva, que estaba enfrente, cruzando el pasillo. Y que ahí, que no, que eso no lo sabían. Que a mí me daban al bebé, pues, envuelto en una sabanita, en un arrullito, y cuando les dije, no, pero es que lo quiero aquí piel con piel, me miraban con una cara como diciendo, ¿qué me estás contando? ¿De qué me estás hablando? Yo no tengo tiempo para esto. El niño va a coger tío. O sea, es como una sensación de decir, pero si es que esto es buenísimo, si es que lo he leído, me lo han contado, yo quiero tener la piel con piel. Y entonces, bueno, pues, también sensaciones de desconcierto, de frustración y de tener que adaptarte al personal que tocaba en ese momento. Bueno, pues a los dos meses nos dan el alta, porque, bueno, es verdad que todavía tiene cierta inmadurez pulmonar, pero ya pesa prácticamente los dos kilos y medio. Hay un rotavirus que va por la planta y que, uff, la verdad es que les estuvo volviendo locos. Venga, vaciar gins y limpiándolos a fondo y consideran que lo mejor es que va a estar mejor en casa. Pero el caso es que a los 10 días de estar en casa, cogen a broncolitis, bronconeumonía, vuelta a la paz, tres semanas de hospitalización, esta vez en pediatría, cuidados intensivos pediátricos, con unas camas, que claro, les sobra cama por todas partes, corticoides, hinchadito, otra vez intubación, transfusiones, otra vez una sensación de inseguridad, de tristeza, de culpa. Igual no lo hemos hecho bien, igual no hemos tenido el cuidado en casa que deberíamos. Como le dieron el alta en mayo, pues tampoco le vacunaban contra bronquivitis, porque esto se hace en invierno, pero no había antelodera. Entonces, bueno, pues volvemos ya a casa después de tres semanas, en el mes de junio, con oxigenoterapia y pulsioxímetro. Uf, con todo lo vivido en los tres meses antes. Con lo cual, bueno, pues realmente resaltar que uno de los principales sentimientos que a mí me acompañó y que yo creo que nos acompaña a las madres cuando vivimos una situación inesperada de este tipo es la culpa. Esos pensamientos de, ¿podría haber hecho algo? ¿Podría haber dejado de hacer algo? ¿Qué ha pasado que no, en mi caso, pues que no ha estado... Bueno, pues con todas estas emociones, la montaña rusa queriendo mantener el control, el miedo, la incertidumbre, todo esto es como... El duelo también por todo esto de que no he vivido, es como yo me enfrento, o sea, yo conozco y entro en contacto con el masaje infantil. Entonces hay una amiga que me dice, mira, olvídate de todo lo que hayas aprendido y tócale mucho, cógele mucho y sobre todo hazle masajes porque va a ser buenísimo para mí. Entonces, bueno, pues yo busco, me pongo a buscar información y conecto con, contacto con una educadora de masaje infantil que también con cierta incertidumbre, cierta inseguridad porque es una desconocida a la que debería contar mi situación. Pero la verdad es que desde el primer momento me transmite muchísima palma y ya me da unas pautas para cuando llego al hospital antes de tocar a mi bebé respirar un poco como hemos hecho al principio, ¿verdad? Despejar la mente, entrar ahí, relajarme un poco y ya abrir la incubadora y tocarle. Tocarle con un contacto quieto, con esas manos que reforzan, abrazando a mi bebé. Yo la verdad es que ya me di cuenta que solamente esto me sentía muchísimo más relajada, mucho más en conexión conmigo misma y con mi bebé simplemente con hacer esto. Así que cuando salí del hospital, ya nos llevé en el segundo alta, pues me puse en contacto con ella y fue cuando aprendí el masaje infantil. Mi mentalidad a la hora de, cuando empecé con el curso de masaje infantil, aprenderlo, era estimular a mi bebé. Mi único objetivo era su estimulación neurológica. Yo quería que tuviese el menor número de secuelas posibles y de esta manera, pues fue como empecé a entrar en contacto con el masaje infantil. Con el tiempo, con la ayuda de la educadora que me iba guiando en las diversas sesiones que teníamos, pues me empezó, empecé a encontrarme con sonrisas, con miradas, empecé a conectar con mi bebé desde otro lugar. me daba cuenta que en ese momento ya no pensaba en todo lo que tenía que hacer con mi hijo, de revisiones, no pensaba en él como con esa terminología médica, sino que estaba con mi niño y me daba cuenta y me daba cuenta que me empezaba a encontrar con mayor confianza, a sentirme útil, que efectivamente al principio guiada por la educadora, pero que empezaba a conocer cuáles eran esas señales pues de pues de cansancio o de que algo no lo necesitaba o que estaba incómodo y realmente es que esto me llenaba pues de de confianza porque además y los movimientos de masaje como se hacen en un clima totalmente de respeto de tener en cuenta decimos que el masaje no se lo hacemos al bebé sino que lo hacemos con el bebé y entonces pues realmente cuando el bebé muestra un símbolo de un signo de que estoy cansado o que esto no me gusta pues ahora el masaje ya está entonces me daba cuenta pues que me relajaba que me tenía en cuenta a mí también como yo estaba tenía en cuenta a mi bebé y que además disfrutábamos disfrutábamos los dos que realmente era un masaje un masaje de conexión que realmente estaba creando una relación mucho más cercana con mi hijo de la que yo había tenido con los dos mayores y estaba hecho más evidencias de sensaciones y no tan muy manual y que además pues que se estaba que lo empezaba haciendo el resto de la familia porque también empecé a hacer masaje a mis hijos y que eran momentos de encuentro y he querido poner esta foto simplemente de este es mi hijo ya con cuatro años y un día me lo encontré que había cogido el menúco y que se había puesto a darle masajes con aceite con un aceite con lo cual para mí fue un momento precioso de darme cuenta de cómo había integrado y había vivenciado el masaje y dijo que se lo estaba haciendo lo estaba haciendo al muñeco pues después de todo esto he vivido pues yo quise profundizar más en esto del masaje entonces decidí pues que hacía el curso de formación de instructora y y entonces fue cuando cuando me hice cuando hice ese curso cuando entonces comprendí y pude poner palabras a eso que yo había vivido y entonces fui consciente de hasta qué punto el masaje me había ayudado a a transitar por todo ese pues por toda esa experiencia dura y cómo me había ayudado a conectar con mi hijo cuando me decían pues que esto del vínculo también era muy difícil con un bebé prematuro y que había estado separado y yo tenía una sensación contraria entonces realmente me di cuenta pues de de lo útil que podía ser para familias que estuviesen atravesando situaciones similares y cómo podía jugar a favor de profesionales que trabajasen y que acompañasen a estas familias entonces quiero realmente incidir en que para el madre para las madres para los padres el masaje infantil les permite sentirse sentirse útiles se sienten nos sentimos capaces que podemos contribuir que participamos de alguna manera en el desarrollo de nuestro hijo tenemos más confianza menor inseguridad porque además como no es una técnica que es un masaje de vínculo realmente y tenemos en cuenta el movimiento de momento es que no hay manera de hacerlo mal simplemente es cuando el bebé está contento cuando está a gusto cuando está en conexión continuamos con el masaje y cuando se casa paramos nos permite un cambio de mirada ya no tenemos no tenemos en la cabeza que si el diagnóstico mi hijo no es un titulito cada uno que ponga el que quiera sino que este es mi niño que conecto con mi hijo único mi hijo especial y eso también me ayuda también un poco a relajarme aceptar a mi hijo tal como es conectarme con él a conocerle mucho más a disfrutar porque sobre todo durante el primer año de nuestros hijos en el caso y supongo que en el de muchas pues es un continuo de revisiones de llevar a un profesional llevarle a otro es un momento que haces que haces tuyo de disfrute con tu niño y es eso de que mencionaba el respeto porque además en este masaje también nos tenemos en cuenta nosotros cómo me siento yo como madre como padre no es una exigencia no es una terapia que tengo que hacer si o si es un momento de conexión entonces si yo en un momento dado no tengo ganas de siento tensa no quiero dar masaje no tengo que dar encuentro el momento y busco ese momento de disfrute y en el fondo nos nos capacita nos permite cuidar de nuestros bebés de una manera más amorosa menos técnica menos de terapia esto todo lo que aporta a las madres a las madres a las madres a los padres pero es que desde el punto de vista del bebé o del niño es que es un espacio centrado en mí es que mamá papá me lo dedican a mí y soy especial y entonces me van conociendo mejor y van conociendo cuando estoy cansado cuando estoy contento lo que me gusta y lo que no me gusta recibo un contacto físico que necesito y es un contacto amoroso pues como decía no es tan no es tan técnico y voy teniendo además pues experiencia de mi cuerpo de una manera agradable es un espacio en el que puedo liberar tensiones en el masaje en los momentos de masaje se da mucho lo que llamamos la liberación emocional el llanto emocional y bien por liberación de tensiones por recuerdos dolorosos y es un momento en el que el educador acompaña y ayuda a coger también ese llanto del bebé que tanto nos cuesta pues a las madres a los padres el acoger el aceptar y el permitir pero además como bebé como niño voy a tener una experiencia de contacto físico positivo porque claro en el hospital me han dado pinchazos evidentemente todo es necesario pero me han hecho pruebas médicas pinchazos manipulaciones y ahora es una manera diferente en el que recibo el contacto físico y aprendo que este contacto físico también puede ser positivo y bueno pues eso disfruto con mamá con papá o con mis hermanos mayores y todo esto pues va a contribuir a la formación de una pues más sana con lo cual hombre yo creo que he visto todo esto pues quizá los si estéis aquí profesionales que acompañéis a familias pues quizá podéis entender cómo el masaje juega a vuestro favor porque bueno pues eso son una serie de herramientas de relación y comunicación que hace que los padres vayan a estar también más receptivos más receptivos más capacitados más seguros más pues en eso que me decía la doctora dedícate a ser madre porque es verdad que bueno hay veces que nuestros hijos necesitan digamos tanta ayuda que nos centramos en toda esa parte médica y nos olvidamos de el potencial enorme que tiene toda la parte activa y que el masaje infantil ojo pues lo lo acerca de primera mano y además de que somos padres más capacitados más seguros pues los niños con los que como profesional estáis trabajando pues reciben ese contacto físico y esa atención amorosa que necesitan así que bueno pues van a ser padres que van a colaborar más en todo lo que necesite el bebé el niño gracias al masaje que permite ayudarles a afectar más la situación y afectar a su bebé y a su niño tal como es y en definitiva bueno pues a construir vínculos sanos y ayudar en la formación de un sexo vamos una persona segura bueno la verdad es que para mí realmente fue una sensación de que con mi hijo estaba construyendo una relación mucho más estrecha mucho más cercana entonces como profesional de atención temprana lo que creo que puede ser muy valioso es el poder observar qué necesidades tiene la familia en su conjunto pues si los padres a lo mejor tienen mucha tensión o mucha inseguridad o hay como cierto rechazo a toda la situación o están en un plano muy muy racional y a lo mejor tienen hermanos mayores a los que de alguna manera es positivo integrarlos entonces bueno pues aquí si realmente se ve que puede ser positivo para la familia bien podemos formarnos como instructores de masaje infantil o derivar a un instructor cualificado de masaje infantil y aquí he querido ponerlo específicamente porque sí me parece importante que sobre todo en circunstancias especiales los papás las mamás que aprendemos masaje infantil estemos acompañados de un de un instructor certificado cuando yo hice el ya el curso de educadora de masaje infantil pues recuerdo que tuvimos un encuentro de la asociación de prematuros la premia en el que pues nos encontramos con nuestros bebés esto ya al cabo de un par de años y yo hablaba bueno maravillas del masaje infantil había sido vamos un antes un después y y el caso es que compartiendo con ellas entonces estas vivencias tan positivas pues hubo dos mamás que me miraban un poco así al principio sin atreverse a hablar y luego lo que compartieron fue que cuando salieron del hospital efectivamente las enfermeras les habían dicho hacerle masajes que es buenísimo y entonces nada llegaron a casa y se pusieron tal cual pues hacerle masajes o intentar hacerle masaje pero se encontraban con bebés que lloraban que no les gustaba nada que rechazaban el contacto físico y entonces ellas se sintieron se sentían dolidas frustradas sentían pues que en cierta manera que su bebé les rechazaba entonces claro y les iba preguntando bueno pero nos dieron unas unas pautas de que con un bebé prematuro había que ir poquito a poco unas pautas en qué en qué contexto en qué condiciones cuando está cansado cuando no en fin un poquito de ayuda pues no no nos dijeron nada que les hiciésemos masajes pues la verdad es que me pareció una pena que una experiencia tan bonita como es el masaje y el contacto físico con tu hijo pues se puede adivir pues con 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 y me di cuenta también de lo que de lo que a mí me había ayudado y de lo positivo que había sido para mí el haber estado acompañada por un por un educador por un educador formado y entonces en este sentido es que realmente la función del instructor de masaje infantil no es solamente el enseñar la técnica de los movimientos es que es ayudar a crear el ambiente necesario de luz de temperatura un ambiente amable el ayudar también a llevar a traer al papá a la mamá al momento presente sin un sin un objetivo ya terapéutico especial sin juzgar si esto está bien o esto está mal sino simplemente disfrutando del momento presente y conectando con con tu bebé aquí y ahora realmente el instructor el educador es una guía que nos va mostrando y haciéndonos ver ese lenguaje no verbal de nuestros hijos lo que nuestro hijo puede necesitar quizá en algún momento que va a adaptar el masaje a las necesidades de cada bebé tanto si el bebé necesita tiene unas necesidades especiales entonces adaptar el masaje en cuanto a la intensidad en cuanto a la velocidad también al ritmo hay bebés que el masaje es un contacto muy intenso y el bebé necesita también su tiempo para integrarlo entonces nos va nos va a dar su apoyo en esos momentos en los que como mencionaba antes el bebé libera también tensiones se pueden dar momentos de llanto en las sesiones de masaje también hablamos de temas que interesan a los padres porque se trata al final de generar confianza y de generar confianza y de hecho por eso para adaptar el masaje al bebé y que los padres salgan salgan terminen digamos con confianza y seguridad en sí mismos este masaje se hace en varias sesiones de esa manera los padres van aprendiendo poco a poco van teniendo sus dudas y al terminar las cuatro haciendo sesiones que duran este compartir de cómo es el masaje los padres ya lo han integrado en su día a día entonces ya se encuentran confiados y seguros y capacitados para continuar haciendo masajes a sus bebés y el bebé va aprendiendo poco a poco va integrando esas sensaciones poco a poco y vamos enseñando el masaje pues poco a poco en las diferentes partes del cuerpo atendiendo por ejemplo también a esas zonas pues que pueden estar que pueden haber recibido pinchazos y pueden estar más doidas y cómo llevamos allí nuestro contacto nuestro camino con lo cual es que realmente nuestro objetivo es empoderar empoderar a los padres que salgan sintiéndose capaces y en este sentido bueno pues la Asociación Española de Masaje Infantil voy a dar brevemente ya para terminar pues comentaros que ofrece cursos de formación de masaje infantil para bebés de 1 a 12 meses y que bueno pues que de marzo a diciembre por lo menos este año en su página web podéis encontrar pues la Asociación Española de la Asociación Española en mi portada de España y además hay cursos de formación continua específicos para instructores certificados donde se aborda especialmente pues el masaje a bebés prematuros el masaje a niños con alteraciones motoras y luego hay otros cursos de formación complementaria que está pues abierto a toda persona empresada a las madres padres en fin pues que ya habla un poco más de pues son recursos recursos de contacto físico y de masaje recursos de pues de música y tacto y de muchas otras bueno pues de otras recursos herramientas que tienen que ver con el contacto físico y que son y que son muy enriquecedoras y bueno tenéis que decir que podéis ahí informaros en la página web mandando un mensaje eso luego como esto queda grabado pues ahí tenéis la información y y bueno espero este que veis a la izquierda ahí arriba en pantalla es mi hijo ahora hace unos meses el muñequito que tenemos es un es un muñeco también de masaje que utilizamos que utilizo para pues para cursos con papás con bebés prematuros y es un muñequito un muñequito prematuro y y bueno espero haberos transmitido quizá un poco toda la vorágine emocional que atravesamos los padres cuando vivimos una situación pues dura en el nacimiento en la infancia de nuestros hijos como el masaje desde luego para mí ha sido una herramienta maravillosa que me ha enseñado y que me sigue enseñando porque aprendo con cada cada vez que lo enseño a otras mamás lo que recibo también es muchísimo y como creo que puede ser una herramienta muy valiosa pues eso para todas las familias que atraviesan por una situación similar y también para los profesionales pues que intentáis hacer también que acompañéis a estas familias y acompañéis a estos a todos estos niños y que hacéis un trabajo vamos maravilloso y bueno pues nada más darte las gracias Carolina darte gracias porque ha sido impecable o sea yo intento valorar cual ha sido de los aspectos que has tocado que más me ha gustado y no sé capaz de decirte cual porque ha sido bueno en una horita creo que has acercado una vivencia que eso es único y bueno yo cada vez que te escucho aprendo un montón pero pero bueno a mí como profesional me ayudas muchísimo para también afinar con esa observar a cada familia observar cada situación y realmente contar con el masaje como una herramienta maravillosa para fortalecer el vínculo pero para ubicar un espacio que es sagrado el que es el de esa familia el que sea entonces darte las gracias porque creo que el hecho de que hayas hecho también ese ese regalo que has compartido con todos nosotros con fotos de tu vivencia y que nos has traído todas esas emociones es para mí es realmente único porque algunas veces como profesionales estamos más hacia que el niño hable o que el niño se relaje o que el niño duerme o que el niño tal pero es que ese niño tiene una familia tiene un sistema y entonces que nosotros también nos podamos colocar con todo lo que es el proceso esa vivencia ese también bueno pues estar a su lado no estar entre medias de esa mamá y ese niño sino estar a su lado para que vayan facilitando competencias bueno es que no quiero como has hecho un cierre se ha corrido todo se ha cogido todo yo agradecerte de verdad tu tiempo en esta presentación que estaba cargada de emoción pero también alucino con cómo has acercado la prematuridad para que muchas familias también que nos puedan escuchar en diferido puedan ver el momento es tan importante no hay tan únicos puedas aportar y hacia el masaje también bueno te voy a trasladar que en el foro pues bueno un par de personas preguntaban no has contagiado ese dónde me puedo formar como instructora porque bueno ha preguntado tanto Esther como alguna compañera más Isabel Ariadna te dice muchas gracias Carolina por compartir tu experiencia me has emocionado cuántos sentimientos y vivencias me has hecho revivir considero muy necesario poder hacer llegar a todos los profesionales estos sentimientos vividos para acompañar a las familias como se merecen merecemos desde la empatía y la cercanía vale Mónica también te da las gracias haciendo hincapié en que es importante la formación y bueno pues por aquí van comentando alguna bueno gracias de unos recién papás de otra prematura 29 más 2 mil millones de gracias ese es el papá de una peque creo que ese ya es único ¿no? sí la verdad es que sí es verdad que dándole vueltas a lo que compartir y lo que no en algún momento había veces que decía bueno ¿para qué compartir tanto? pero es que veo que toda esta parte más vivencial emocional se queda muchas veces de lado y puede que a priori es verdad que para alguien que no haya pasado a lo mejor por esto diga bueno y escuchar toda esta historia que me aporta pero realmente yo me sentía recuerdo había un libro Nacer Antes del Tiempo en el que se describían experiencias y yo recuerdo que cuando una época un momento en el que mi marido leía esas experiencias a mí conectaban con algo dentro de mí y me permitían llorar me permitían también liberar y y bueno la verdad es que no sé si me ha alargado mucho en mi compartir personal pero me parecía que bueno pues que era importante y también poder trasladar al profesional el el caos también emocional en el que nos encontramos muchas veces las madres y los padres cuando atravesamos una experiencia de ese tipo pues que hay veces que desde fuera no se termina de comprender yo tal vez que lo hayas hecho así porque es verdad que aquellas personas que estén formadas o sea están interesadas en formarse en masaje o a lo mejor en derivar a una familia pues van a poder encontrar con más información pero el hecho de que tú hayas dedicado un espacio para acercarnos con esas fotografías algo tan sumamente íntimo como es compartir fotos de tu hijo y de tuyas son de tu parcela pues desde luego nos coloca en otro lugar y son estas experiencias que también te digo como profesionales nos marcan a la hora de situarnos otra vez con la familia que acompañaremos mañana o la que acompañaremos pasado porque cuando escuchas no es lo mismo leer sobre la prematuridad que escuchar esa emoción que surge de una mamá real entonces vamos un poco tiempo de verdad estaríamos escuchándote muchísimo más y yo creo que también estos puntos de encuentro son importantes para conectar profesionales y familias con un objetivo común que es el bienestar de todos del niño pero el de todos también entonces bueno no dejes ya te digo que de leer porque de los comentarios ya te he ido leyendo algunos cuantos pero pero les vamos ha sido una experiencia muy bonita muchísimas gracias muchas muchas gracias pues nada yo encantada de poder haber tenido este espacio para compartir espero que haya sido eso pues de ayuda a mamás y papás la verdad es que sí muy bonitos algunos de los comentarios y cualquier pregunta duda libertad también para conectarme para contactarme como está la presentación grabada pues pues ahí queda también tanto la los datos de la asociación como los datos sí preguntas no han surgido ha salido más ese agradecimiento esta Ana García decía gracias por acercarnos a un momento tan difícil de tu vida con tanta ternura como fisioterapeuta me quedo con esos sentimientos de culpa y negativos que os aparecen y a veces sin querer pasamos por alto nos has hecho a los profesionales recordar un poquito más ese lado humano tan importante en nuestra intervención gracias solamente por eso solamente por eso por Nacho por estar en prematura que puedan llegar y que a la mujer hay gente que tal mejor todavía no lo manifieste pero de una vez parece que no hay los papás también de otra prematura sí la verdad es que bueno todo lo que podamos eso ayudar y colaborar y sensibilizar genial genial pues muchísimas gracias por esta oportunidad gracias a ti con el migranito de arena muchas muchas gracias salud aprovecho para saludar a Ángela a Mónica y a Anet y el resto bueno Carolina desde Aipi pues por supuesto como siempre que generosamente os acercáis a esta ventana altruistamente preparando este momento tan bonito y tan mágico así que de verdad bueno pues desde Aipi un gusto haber compartido otro ratito más y ahí ya estamos conectados para próximos encuentros ¿vale? tú ya la has fichado ya la has fichado bien ya está no hay que ficharla ya está no hay que ficharla te has perdido te has perdido Carolina voy a coger práctica ¿no? exactamente pues nada habrá que ir ganando práctica en esto bueno muchísimas gracias a todos chicos cuidaros mucho besito hasta la próxima lo mismo digo cuidaros mucho un abrazo fuerte a todas estas familias que atraviesan por estos momentos así es chao